Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. La calidad y seguridad de vida de las familias nicaragüenses es una de las prioridades por parte del Presidente de la República. El programa Bismar Martínez es parte de esa estrategia. La meta que tenemos son 1.400 en este mismo espacio. Ya hemos adquirido 50 manzanas con apoyo del gobierno del Presidente Daniel de la Compañera Rosario, con inversión propia de la Alcaldía y también de los protagonistas. Este es un programa estratégico de nuestro gobierno para restituir el derecho a miles de familias en todo Nicaragua. No hay palabras para describir lo que siento. Sinceramente me siento muy agradecida, primeramente con Dios y con nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional por habernos permitido tener este lote y poder construir mi casita con el futuro. Me siento muy feliz. Con la entrega de estos 100 lotes de terreno, los protagonistas están garantizando que sus hijos puedan contar con un sitio y en un futuro construir una vivienda. Bueno, además de emocionada, agradecida con Dios, con la Alcaldía, con el Presidente por este proyecto, por esta oportunidad, porque además de que nos están entregando un lote en físico, nos están entregando un sueño hecho realidad, porque para cualquier nicaragüense, para cualquier persona es un sueño hecho realidad tener tu propia casa, tus propios solares y es algo muy importante. Se van a entregar a finales de este mes de octubre 100 más, en noviembre también dos entregas de 100 y posiblemente en diciembre 100 más. Y así progresivamente hasta que en el primer semestre del próximo año concluyamos con los 1.400 lotes que está proyectado y que ya están asegurados porque el terreno no lo hemos tenido. Cada lote puede costar alrededor de 8.000 y 10.000 dólares. Así lo están vendiendo. Aquí tiene un precio de 2.500 que prácticamente es subsidiado, pero además ese abono que hacen de los 30 dólares y aquí no está capitalizado, no es con intereses, es prácticamente fijo, pues verdad, la proyección de su pago. Poner mi negocio con el poder de Dios. Muy buena, favorable para nosotros los pobres. Bendito mi Señor que es tan bueno y al gran gobierno que tenemos nosotros. Doy gracias a Dios por este lote de terreno, a las autoridades y a todas las personas que han hecho posible. Gracias por la oportunidad de que el pago ha sido accesible para él y que se siente muy feliz. Esta es la segunda entrega y en total son 427 familias beneficiadas, quienes algunos ya habitan en este lugar y cuentan con agua potable y luz eléctrica. En S.L.I. les informó Jairo Leiva. ¡S.L.I. les informó Jairo Leiva.